El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental en Santa Cruz, Esbón Comad Gómez, también participó de la Asamblea de la Cruceñidad. En su intervención mencionó que el gobierno no está ayudando al departamento de Santa Cruz y que la gobernación ha hecho un trabajo contra viento y marea en cuanto a los incendios que se han registrado en la región. El gobierno, como lo hizo en todos estos años, pudiera estar ayudando a este departamento y no lo ha hecho. La gobernación ha estado haciendo una batalla contra viento y marea con lo más de 2.800 voluntarios que han sido entrenados y la descentralización, la desconcentración que ha habido de los bomberos a partir de la gestión del gobernador. Evidentemente hay que entender, esto ha sido algo fraguado desde el gobierno para dar esas condiciones. El 88% de los incendios nacen desde las áreas, desde asentamientos ilegales. No hay el seguimiento para iniciar los procesos a las personas que inician estos fuegos. El otro día lo teníamos convocado, citado y en frente de ustedes se comprometió el director de la ABT a ir a dar un informe al pueblo cruceño a través de la asamblea y nos dejó plantado. El INRA nos responde que la información es, no confidencial, perdón, ¿cuál es el término que usa? De carácter discreto. ¿Dónde la norma existe de que la información es de carácter discreto? Le pedimos información, estas ubicaciones, a quién corresponde, a quién se ha dotado estas tierras. Pero no nos quieren decir porque eso destaparía la olla de corrupción que hay ahí para la dotación de tierras ilegales que se ha hecho en este departamento. Pero vamos a seguir peleando con todas las armas que tenemos.